Un cordial saludo desde Barona Llanos, abogados consultores. Queremos ofrecer este espacio para presentarles una figura jurídica que tiene que ver con la negociación colectiva. En materia de negociación colectiva es muy importante tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es cuál es su fundamento constitucional. Y ahí debemos remitirnos al artículo 55 de la Constitución Política, donde se plantea manera expresa que la negociación colectiva es un derecho que busca regular las relaciones laborales. Es decir, es un derecho que busca regular esas relaciones entre los sindicatos y las empresas o entre grupos de trabajadores y las empresas. Porque no hay que olvidar que producto de las negocios colectivas pueden surgir o colectivos colectivos de trabajo cuando hay un sindicato y una empresa o pactos colectivos de trabajo cuando hay un grupo de trabajadores no sindicalizados y una empresa. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que si es un derecho consagrado en la Constitución como un derecho que tiene algún tipo de reglamentación o de regulación, es clave analizar qué ha dicho la Corte Constitucional en esta materia. En esta materia podemos tomar varias sentencias, por ejemplo, la tutela T-069 del año 2015 y esta tutela plantea que la negociación colectiva es un diálogo entre empleadores y trabajadores. Esto es muy importante porque no hay que olvidar que la negociación colectiva es un derecho que tienen los sindicatos o los trabajadores, pero también tienen las empresas. Es decir, ambos tienen derechos, tanto los sindicatos como las empresas. En segundo lugar, podemos tomar la tutela T-248 del año 2014 que indica de manera expresa que la negociación colectiva no es per se llegar a un acuerdo porque a veces en la negociación se plantea que yo hago unas peticiones y si el empleador no concede todo lo que yo estoy planteando, pues se dice que no hay negociación colectiva, lo cual no es cierto. Es decir, la negociación colectiva es un acuerdo entre el sindicato, entre las empresas, es un acuerdo entre ese grupo de trabajadores y las empresas. Pero ¿qué es lo más importante? Los acuerdos, que son acuerdos de tipo voluntario. Y al hacer acuerdos voluntarios, pues no es que el uno le impone unos beneficios a otros o el otro le impone a otro unas condiciones. No, sino que se desarrolla de manera voluntaria. Y un tema final, teniendo en cuenta esta sentencia también de tutela, la T-248 del año 2014, y es que la negociación colectiva es una garantía indispensable para la negociación sindical. Es decir, los sindicatos por regla general se han creado para la negociación. Sin embargo, es muy importante analizar algunos aspectos prácticos que deben ser tenidos en cuenta en cualquier negociación colectiva. Y pues quiero remontarme a la entrada a normas internacionales en el país, que es la llamada figura del bloque de constitucionalidad. Ya que, ¿qué dice nuestra Constitución? Que los gobiernos internacionales debidamente ratificados por Colombia hacen parte de nuestra legislación. Entonces, pues para no hablar de esa figura, porque no es la idea, sí quiero expresar de manera muy concreta que hay muchas normas internacionales que hacen parte de nuestra legislación, como el Comino 87 de la OIT, el Comino 98 de la OIT, el Comino 159 de la OIT e igualmente el Comino 154 de la OIT, que de manera expresa habla de negociación colectiva. Este convenio 154, sobre el cual me voy a ocupar, tiene aspectos muy importantes. Primero, porque ha sido regulado en Colombia por la Ley 524 de 1999 y fue revisada su constitucionalidad en la sentencia C-466 del año 2008. Entonces, de manera muy puntual, quiero indicarles aspectos importantes de este convenio. El primero, y es que el Estado colombiano se comprometió a promover la convención o la negociación colectiva. Es decir, los Estados deben promover estas negociaciones, pero no negociaciones en las cuales el uno obliga al otro. No, negociaciones en las cuales ambos ganan, tanto los sindicatos como las empresas. ¿Por qué? Porque buscarse un equilibrio en esas relaciones sindicato-empresa. Es muy importante también, teniendo ese convenio, el 154, revisar cuáles son las partes de toda negociación. Tenemos por una parte un empleador y por otra parte, pues tenemos un grupo de trabajadores o un sindicato. Debemos tener en cuenta que antes, en nuestro país, solamente podía negociar el sindicato mayoritario. Sin embargo, estas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional y han sido normas que han establecido, a la declaratoria de inexequibilidad, de manera muy puntual, que todos los sindicatos que se encuentren en las empresas pueden negociar con los empleadores. Sin embargo, también se trata de dificultades en la práctica, porque a veces hay tres, cuatro y cinco sindicatos, cada uno con su propio pliego. En el sector privado, porque en el sector público hay que unificar ese pliego, pero es una práctica a generar dificultades de negociación. Yo considero que un aspecto importante a tener en cuenta sería poder que los sindicatos se colocaran de acuerdo, unificaran sus pliegos y fueran presentados de esa manera ante el empleador. ¿Para qué? Para que la justicia fuera mucho más productiva. A su vez, un aspecto importante de este convenio 154, en materia de colectiva, es la buena fe. Y esto es muy importante, porque la buena fe es de ambas partes, tanto del sindicato como de la empresa. Es decir, la buena fe asegura que hay una relación armoniosa entre los trabajadores y su empleador, porque no hay que olvidar que los trabajadores no son enemigos del empleador, ni el empleador es enemigo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es una relación que a los dos les interesa. Al empleador, pues que sus trabajadores tengan unidades laborales adecuadas, y a los trabajadores, pues tengan condiciones también adecuadas y armoniosas. ¿Para qué? Para que la empresa, pues produzca rentabilidad, salga a flote, tenga mejores condiciones cada día, etcétera, etcétera. Es decir, los sindicatos no están creados para destruir las empresas, por el contrario, los sindicatos están creando maneras especiales para fortalecer el derecho al trabajo y la seguridad social. Entonces, algo muy importante es negociar de buena fe, que no hayan demoras injustificadas en la negociación, que no se permita que hayan dilaciones para negociar, que tampoco se presenten pliegos de peticiones sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de revisión. ¿Por qué? Porque en la práctica uno observa que muchos pliegos se construyan porque alguien toma un pliego de Google, lo baja y después lo discute. Uno podría pensar que un pliego de peticiones, en virtud de la buena fe, cada punto que esté solicitando debería ser pedido con unos soportes económicos, financieros, jurídicos para hacerlo. Lo mismo se le pide al empleador, que cuando está negociando y está manifestando que ciertos puntos no pueden ser objeto de negociación, es muy importante que indique en manera concreta por qué esos puntos no se pueden negociar. Es decir, que no sea un tema no, no, por qué no, de parte de la empresa, y un tema de un sí, sí, por qué sí, de parte del sindicato. ¿Por qué? Porque las negociaciones, entre más serias sean, pues también más protegen el tema de la buena fe. Y finalmente quiero indicar algunos aspectos que son muy importantes en materia de negociación colectiva y es el papel y el rol de los negociadores que designan tanto la empresa como el sindicato. ¿Por qué? Porque estos negociadores, pues tienen que tener unas cualidades. Por ejemplo, saber escuchar, no ofuscarse, expresar ideas en forma ordenada, sintética, fundamentada. Por ejemplo, una vez se ve en la práctica que se está discutiendo un incremento salarial y se hablan de factores políticos, de factores económicos del país o del mundo que no tienen nada que ver con ese punto que se está discutiendo que es un incremento salarial. Además, ese negociador debe estar dispuesto a tomarse de manera responsable y a su vez generar confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que el negociador del sindicato debe generar confianza en la empresa y el negociador de la empresa debe generar confianza en el sindicato. Sobre todo, ¿por qué? Porque es que aquí los dos tienen derecho, tanto el sindicato como la empresa. Por eso deben confluir esos derechos para lograr los mayores beneficios para todos, tanto para el sindicato como para la empresa. Y a su vez, también esos negociadores deben saber trabajar en equipo, no improvisar. También deben ser flexibles, deben ser francos, deben inspirar confianza. Es decir, podríamos hablar de muchas cosas relacionadas con la negociación colectiva, pero queríamos con este pequeño video presentar algunos aspectos importantes para que ustedes tengan en cuenta al momento de una negociación. Primero, que es un derecho que está en la constitución política de nuestro país. Segundo, que tiene una protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero con un aspecto muy importante. Esto no es obligar al uno o al otro. No. Es negociar. Es que los intereses de ambos salgan a flote. ¿Para qué? Para que la negociación tengan en armonía en la empresa y en el sindicato. En tercer lugar, también al revisar estas negociaciones, yo los invito a que ustedes revisen este convenio 154 de la OIT y todo lo que ha hecho el Comité de Libertad Sindical sobre él, donde establece claramente quiénes son las partes que pueden negociar, donde establece claramente que las negociaciones entre más pliegos haya no son benéficas para las negociaciones. Deben buscarse negociaciones unificadas. También deben buscarse unos negociadores con unas cualidades específicas. ¿Por qué? Porque una cosa es el tema jurídico y otra cosa es la negociación colectiva. Eso lo digo porque a veces en la práctica se discuchen más temas jurídicos que de negociación. Porque para negociar hay que tener las cualidades que mencionábamos previamente. De esta manera, de ahora y a los educados consultores, quiero presentarles de manera muy puntual algunos aspectos muy concretos relacionados con el tema de la negociación colectiva. Igual los invitamos a que conozcan nuestra página www.baronallanos.org en la cual podrán consultar temas de actualidad y a su vez podrán conseguir nuestros libros relacionados con estos temas. Muchas gracias.